¿Qué pasa gente? Aquí hay un nuevo video, ah cabrón Este, pues les vengo a dar una pequeña información del canal Que seguro les va a interesar Pues ya tenemos un nuevo dispositivo permanente, chinga, permanente Porque ya saben, la otra vez, estaba con 1000G, dice no, que no lo voy a subir otra vez Nunca lo subí, así que pues ya, así lo prometo Aquí está, este es un de esa marca, del SECON Me lo vendieron, y pues ya vendí el Alcatel, ya se fue al chorizo, ya no existe Y ya le metí la tarjeta SD, le metí mi chip, obviamente ya tengo todo normalmente Como si fuera el otro, obviamente las aplicaciones no, ya cuando me descargué todo Ya estaré subiendo videos y todo eso, ya en este teléfono Y bueno, ya me cansé de hablar Este, como podemos ver, tiene bastantes tapitas Además que ya se rompió así rápido, ya se rompió Yo iba a comprar otra, no pasa nada Este tiene características muy, muy raras Tiene cámara frontal de 3.3 megapíxeles Y cámara, acá está, de 3 megapíxeles Y tiene un buen de cosas, ya no les voy a decir como reviews de otros canales Porque ya les voy a estar dando spam Lo que no entiendo es por qué carajo, o sea, me parece, fíjense Aparece como si fuera KitKat y a mí me aparece en la pantalla, en la barra de notificaciones Este, es negra Y eso no me gusta porque está casi como el mío Si ustedes saben de una aplicación que le pueda personalizar la barra de notificaciones Pónganmelo en los comentarios para podermela descargar Y para que sea más bonito Ya saben, ya va a salir el Marshmallow O esa versión de la 6.0 de Android Aunque me quisiera comprar un Moto G, por lo menos Bueno, una Rory Pop Esta es KitKat, yo estoy traumando con mi KitKat y todo eso Pero yo cuando me compro un Moto G o no sé, algo así Un OnePlus 2 o unos teléfonos de esos que salen en todos los canales Un Samsung Tampoco creer que me voy a comprar un iPhone 6 Plus o un iPhone 6S Plus o no sé No, esas mamadas no me las voy a comprar Este, vamos a ver Pues la cajita simplemente adentro tiene el instructivo Ya le quite todo, ya tenía los audífonos, ya el cargador que está por acá Este, del sitcom y todo esto, ¿no? Como chingao Como tipo cajita de, del OnePlus 2 Por lo que he visto en los unboxings Pues digo que sí, ¿no? Ahí está Y pues ya saben, si saben de lo de la barra de notificaciones Pues ponganme en los comentarios para así personalizar el canal Y que esté más bonito todo esto, ¿no? Y pues ya estoy participando en lo de Comunicadron y todo eso De esas madres que ya te juntaron tiritas para registrarles un día Bueno, tenga más Para tener un Huawei o si tiene Lollipop y todo eso Si no se actualiza este teléfono Que yo creo que obviamente no se va a actualizar a Lollipop Ni siquiera a Marshmallow Pues voy a descargarme un launcher Como casi todos Que dicen, no, que este es Marshmallow Que no sé qué No, es un launcher No se vayan a equivocar Es que... Quieren mentir, yo no miento Yo digo la verdad y todo eso, ¿no? Pues ya voy a terminar este video Espero que les haya gustado Ya saben, yo siempre les doy información Soy muy adentro con ustedes Toda mi opinión y todo Y pues... Eh... Pues ya me voy a despedir Este... Suscríbanse al canal de mi cuñado Que ya saben... Bueno, de verdad De eso creo que están todos suscritos aquí Eh... El... Mi cuñado Fer Ay, que este, ¿no? Eh... Pero bueno, ya Este, ahora sí nos despedimos Eh... Espero que le den like a este video Se está diciendo un puro E Puro E No manchen Suscríbanse a mi canal Si no lo están Y recomiendan el canal Para que más se vengan a suscribir Para que haya más estadios Para que vengan a... Para que vengan a... A ver FIFA Minecraft Y... Etc, etc El story mode Que ya salió Por cierto, me lo voy a descargar Obviamente es lo que no tiene que faltar En este canal Que por supuesto es de De puro... De puro... Puro Minecraft Y... Y FIFA Y... Etc Eh... Si va a subir variedad Atender Simulator Ya saben que salió como una versión Así medio rara de Android Y el Happy Wheels Una versión rara para Android Que es Flippy Wheels La web está subiendo Ustedes van a ver Juegos random Juegos indie No sé Van a ver Ahí por ahí Algunos Algunos de esos Eh... Juegos famosos de PC Ustedes van a estar viendo Eh... Espero que algún día Vayan a ver Un... Por lo menos Un juego Un juego de PC O algo así Una de estas Skywars Con mis administradores A ver si lo alcanzan a ver algún día Y pues bueno Ya dije que me voy a despedir Ahora si me despido Denle like a este video Ya saben que Que me gusta esto Comenten Ya saben que les respondo siempre Y... Ya saben que siempre les contesto Casi lo mismo Ya voy a cambiar de tema Del Simón Wey Y todo eso XD Y todo eso Ya lo voy a cambiar Pues ya saben Nos vemos en un próximo video Y ahora si Nos vemos Adiós